Con mi 9000 metro oculta traigo un orden de aislamiento para llenar a todo aquel que tenga arma This is the good white y lo man, Jerry, Jerry Que yo no traigo arma, tampoco un arsenal Que yo no traigo arma, tampoco un arsenal Yo traigo guiales que para meñar Y que los white van a controlar Que las guiales se menen y que los manes también Que se muevan todos juntos en la cabeza a los pies Traigo una cubana que para meñar Con un gran pana que la ponga a gozar También vino con ella la americana Que cuando se menea tú no la quieres soltar Que yo no traigo arma, tampoco un arsenal En mi casa no hay acá Tampoco tengo escuadra Y menos repetidora que me puede matar No hay tanqueta ni dinamita Soy mi no man y yo te puedo estallar No te metas conmigo que te ponga a bailar Que yo no traigo arma, tampoco un arsenal Traigo una dominicana Que cuando se menea se menea de espalda También vino con ella la arechina Que cuando ella baila y como grita También vino con ella la puertorriqueña Que cuando se menea se ve bien buena Te digo la cadera, te digo la cintura Que todo ella lo hace con cabrosura Rakatakatá se va a acabar Tanta, tanta ráfaga la voy a eliminar Lo mané con la guiale, lo pongo a gozar A el gran pana lo pongo a saltar Meneala por aquí, meneala por allá Y todos juntos es el baile y lo man Mi 22 yo la boté Mi 38 la empeñé Mi Uzi la regalé Y mi 9 que tiene el poder Esa es mi arma y no se puede ver Porque dispara como loco Dispara como loco Lo pibes a una guial Dispara como loco Dispara como loco Dispara como loco Lo pibes a una guial Dispara como loco En mi casa no hay acá Tampoco tengo escuadra Y menos repetidora que me puede matar No hay tanqueta Mi dinamita Soy Lilo Man y yo te puedo estallar No te metas conmigo que te pongo a bailar Mi 22 yo la boté Mi 38 la empeñé Mi Uzi la regalé Y mi 9 que tiene el poder Esa es mi arma y no se puede ver Porque dispara como loco Lo pibes a una guial Dispara como loco Dispara como loco Lo pibes a una guial Dispara como loco Dispara como loco Lo pibes a una guial Dispara como loco Dispara como loco Lo pibes a una guial Dispara como loco Yes, yes, yes Dispara como loco Dispara como loco Cuando ve a una guial Dispara como loco Dispara como loco Dispara como loco Cuando ve a una guial Dispara como loco En mi casa no hay acá Tampoco tengo escuadra y menos repetidora que me puede machar No hay tanque, tanquea ni dinamita Soy guilomán y yo te puedo estallar No te metas conmigo que te ponga a bailar Mi 22 yo la boté Mi 38 la empeñé Mi UC la regalé Y mi 9 que tiene el poder Es de mi arma y no se puede ver Porque dispara como loco, 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 loco Y ve a una gal Y dispara como loco, dispara como loco, loco, loco Y dispara como loco, loco, loco y ve a una gal